de manera totalmente inesperada, Gonzalo Castillo comienza a responder frontalmente a las acusaciones que está haciendo en esta nueva etapa de las investigaciones en torno a la compra presumiblemente irregular del hormigón asfáltico el famoso AC30. Nosotros en un capítulo anterior precisamos que tras consultar con varios abogados la opinión de experto en experto fue la misma. Nos dicen que supuestamente a Gonzalo Castillo por esa compra lo que le sale es básicamente una sanción administrativa, algo que hoy día representa absolutamente nada para él porque ya él no es ministro de obras públicas. Ahora, Gonzalo ha respondido a las acusaciones o más bien a lo que revela y dice la cámara de cuentas en torno al manejo no de once mil quinientos millones de pesos sino de una cifra que va más allá y ronda los veinte mil millones. Pero ahí hay un tema que tiene que ver con un pago a Alexis Medina, el hermano del expresidente, pero sobre eso vamos a hablar digamos de manera extensa en un capítulo después de este. Ahora yo voy a leer, a citar y las tengo aquí las declaraciones que en su defensa hace Gonzalo Castillo. Quiero que las escuchen porque de aquí podemos sacar varios elementos sumamente interesantes. Dice Gonzalo sobre los pagos irregulares y por qué por cierto la cámara de cuentas dice que estos pagos son irregulares. Bueno, pues porque según dice la cámara no tienen sustento, no hay una documentación que se ajuste a un protocolo que avale esos pagos en el digamos en la normativa legal. A simple vista parece como que esos pagos se hicieron en el aire, entre otros a favor de Alexis Medina. Pero escuchen lo que dice Gonzalo Castillo en una carta que fue enviada ya hace por lo menos una semana, lo cual es un indicio de que Gonzalo Castillo, y esto sí que es interesante, estaba plenamente al tanto de las pesquisas que estaba haciendo la cámara de cuentas. Yo desconozco si este organismo le dijo a Gonzalo eso, porque si no es así, entonces a Gonzalo Castillo, alguien en el Ministerio de Obras Públicas le informó debidamente que se estaba investigando eso. Pero escuchen lo que dice Gonzalo en una carta que aunque se viene a ser pública ahora, hace al menos una semana que la mandó. Oigan esto, respecto a la observación, tenemos a bien precisar que en el Departamento de Contabilidad del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones reposan, dice Gonzalo Castillo, reposan todos y cada uno de los expedientes de pago con sus respectivos soportes. Señores, Gonzalo Castillo está aquí frontalmente, digamos, desdiciendo a la Cámara de Cuentas, porque la Cámara dice que esos pagos no tienen soportes. Y Gonzalo dice que en el Departamento de Contabilidad del Ministerio Público reposan todos y cada uno de los expedientes. ¿A quién rayos le creo? Pero también, siendo más preciso, dice Gonzalo Castillo, después de que los mismos son revisados y autorizados por la Contraloría General de la República y dice, cabe resaltar que dicha Contraloría General de la República digitaliza de manera íntegra cada expediente rápido o recibido y lo mantiene en sus archivos digitales. ¿Qué está afirmando Gonzalo Castillo con esto? Que si esos expedientes no se encuentran en el Ministerio de Obras Públicas, la Cámara de Cuentas puede ir a la Contraloría porque tienen que aparecer en su versión digital. Pero lo que esconde Gonzalo Castillo detrás de esta aseveración es un veneno. Él dice, si no están en el Ministerio de Obras Públicas, queriendo decir entonces, que si no están esos documentos ahí, es porque alguien les ha echado mano. Y de ser así, eso nos lleva a otro debate. O al menos, también tenemos que pensar en la posibilidad de que Gonzalo Castillo fabrique esa cortina de humo. Me refiero a la narrativa de que los documentos estaban, pero si no están, es porque alguien se los llevó queriendo perjudicarlo a él. Pero aún hay más. Escuchen lo que dice Gonzalo Castillo. Y lo mantiene en sus archivos digitales. Ahí fue que nos quedamos. Por lo que la información faltante bien puede ser ubicada con alguna diligencia personal adicional en los archivos de la Contraloría. En esta última línea, literalmente hablando, Gonzalo Castillo le está diciendo incompetente a la Cámara de Cuentas. Oigan cómo dice, pueden ser ubicados con alguna diligencia personal. Queriendo decir que si ustedes no lo han encontrado en el Ministerio de Obras Públicas, es simplemente porque no han terminado la tarea. Pero hay más. También solicitó, y esto sí que es importantísimo, Gonzalo Castillo está revelando que solicitó, oigan esto, al actual Ministro de Obras Públicas y a la Contraloría General, en fecha del 17 de noviembre del año 2021, los expedientes y documentos faltantes a fin de que se permita realizar los análisis completos de la documentación referida para dar respuesta a las cuestiones planteadas como objetivos del informe y de esa manera remitirlas a la Cámara de Cuentas. Todo indica a que Gonzalo Castillo no ha recibido respuesta del actual Ministro de Obras Públicas. Ahora bien, que tengamos a la nueva Cámara de Cuentas, y digo nueva porque tenemos que recordar que hasta hace poco estaba en manos de Hugo Álvarez. Y si bien es cierto que Hugo Álvarez terminó, según se dice, diciendo y confesando a Wilson Camacho, que las auditorías que él había realizado en su gestión estaban maquilladas. A pesar de esa revelación, Hugo Álvarez no era un elemento de confiar para el Ministerio Público, menos aún para la Procuraduría General. Y ha sido la gestión de Janel Ramírez, el nuevo presidente de la Cámara de Cuentas, bajo la cual se está volviendo sobre los pasos de las cosas que Hugo Álvarez hizo de manera a medias o simplemente maquilladas. Y es ahí donde surge esto. Y surge también un elemento que vamos a analizar de manera compleja en otro capítulo. Y es la relación de Gonzalo Castillo y Alexis Medina que por fin sale a flote. La conexión, la relación económica entre ambos. Ahora, que Gonzalo Castillo, y este es el punto de análisis, que Gonzalo Castillo salga confiado a responder a la Cámara de Cuentas, diciéndole que si no aparecen esos expedientes, sugiriendo que es porque quizás se los llevaron, que él salga en esa postura, no es más que digamos la verificación de lo que planteamos capítulos atrás. Que Gonzalo Castillo estaba ahora mismo digamos confiado en que lo único que le tocaba a él por esa compra de ese hormigón asfáltico, el AC-30, que involucró unos once mil quinientos millones de pesos. Lo único que le tocaba a él era una sanción administrativa. Lo que hoy día, tomando en cuenta que él ya no es ministro de obras públicas, equivale a absolutamente nada. Si no fuese así, créanme que Gonzalo Castillo no se hubiese atrevido a mandar esa comunicación. Y ciertamente, tenemos que sopesar la osadía de Gonzalo Castillo en responderle a la Cámara de Cuentas. Porque aunque ahí nos habló de Jenny Berenice, Wilson Camacho o Miriam Germán, esa respuesta va también para ellos tres. La solución definitiva para que durante toda la vida pagues la energía eléctrica al mejor precio del mercado es que instales en tu casa, residencia o empresa paneles solares de la mano de la empresa más experta en esa área en República Dominicana. Y esa es Cersolar. Puedes llamar ahora mismo o entrar a Cersolar.com y enterarte cómo es posible que le saques provecho al sol más allá de un simple día soleado de playa. Entra y verifícalo. Cersolar.com o llama ahora mismo. Hay mucha gente y entre ellos incluyo al equipo de Impolíticamente Correcto que necesita perderse un fin de semana en un hotel para desestresarse después de mucho trabajo. Y para eso yo recomiendo siempre a ViajaTours. Hay que destacar que te garantizan seguridad total en la transacción de pago. Puedes pagar con criptomonedas y si vas referido por Impolíticamente Correcto tienes un 10% de descuento. ViajaTours con el catálogo más amplio de hoteles de República Dominicana y puedes disfrutar de un 10% de descuento si vas referido por nosotros. Pablo Ulloa es defensor del pueblo y se ha dado a la tarea de salir de hospital en hospital a verificar si se están atendiendo las parturientas haitianas. Sería bueno que el mismo Pablo Ulloa, defensor del pueblo, que de repente parece ser defensor del pueblo digamos haitiano dominicano, pero sería bueno que él salga también a su vez a otros países de la región o países más bien como Bahamas y verifique el trato que se le está dando allí a los haitianos o también que se vaya a Google y vea el trato que se le dio a los haitianos que trataron de entrar a Estados Unidos. ¿Cómo fueron hechos volver a su tierra? Son de latigazos los que no fueron capturados, como si se tratase de vacas. Hay mucho que citar en torno a cómo otros países han manejado el tema de la migración haitiana. Ahora, de cara a República Dominicana, la sucedicha Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha vuelto sobre sus pasos a criticarnos y aquí tiene República Dominicana que introducir un argumento rápido sobre la mesa. Y es el hecho de que no se puede acusar a esta nación de faltas graves en torno a los derechos humanos, porque si esas parturientas vienen a nuestro territorio, lo hacen porque en Haití tienen deficiencias a nivel sanitario, pero si existen esas deficiencias se debe a la falta de interés del gobierno y de la élite de ese país y esa es la primera gran violación a los derechos humanos. Que los pudientes, los poderosos de Haití no se preocupen en que en su país las masas tengan asistencia y salud pública. Esa indiferencia de los políticos y la élite de ese país es la primera gran violación a los derechos humanos. Yo imagino que República Dominicana no introduce, no mete ese relato, no lo expone, porque quiere tratar de llevar las cosas bien con quienes representen al gobierno de Haití. Pero ¿saben qué? Eso es literalmente o representa literalmente nada, porque ahora mismo en Haití el que está, Ariel Henry, no tiene más poder que Barbecue, pero incluso siendo otros, nunca han respetado los convenios que han hecho con República Dominicana. Se puede decir que históricamente los gobernantes haitianos han cogido de relajo a República Dominicana, algo que nosotros nunca debimos permitir porque ya existe una falta de respeto histórica que sigue vigente. El que venga ahí nos va a ver como muchachitos demandado y va a incurrir en lo mismo. Aún así, o más bien por eso es que tenemos que ser todavía más agresivos en nuestro discurso ante la comunidad internacional. Somos nosotros los primeros que en vez de llamar a la comunidad internacional para que ayuda a Haití, tenemos que cambiar esa parte del discurso. Tenemos que comenzar a ser acusatorios ante los políticos haitianos y ante esa élite. Tenemos décadas hablando de la comunidad internacional. ¿Y qué ha hecho esta comunidad? Bueno, si ellos han hecho algo. Claro que han hecho algo. Tienen más de 10 mil ONGs en Haití. Oigan este dato. Más de 10 mil ONGs en Haití que manejan decenas de millones de dólares supuestamente para ayudar a ese país. Y 30 años después, ese país sigue siendo pobre y ese dinero que llega a esas ONG se quedan en las manos de ciertas personas que dejan caer dos o tres dólares a la gente para literalmente hablando allantarlos. Así pues, lo primero que tenemos que hacer es cambiar el discurso. Olvidémonos de la comunidad internacional. Nunca van a hacer nada por Haití. Tenemos que ser más frontales y agresivos. Tenemos que atacar a esa élite, a esa plutocracia haitiana y su indiferencia. Y tenemos también que ser contestatarios con los políticos haitianos. Tenemos que comenzar de manera rápida a sentar el precedente de que nos damos a respetar. Tenemos que desmontar esa noción de que en República Dominicana a nivel diplomático lo que tenemos son locos viejos. Porque ciertamente entre el partido reformista en la etapa tardía y el PLD, el tema este de la cancillería se cogió como una especie de gran huacal. Y como fruto de esto tuvimos mucha gente que no tenía ni calificación ni criterio dando la cara por República Dominicana en temas realmente sensibles, no sólo en el ámbito haitiano. Señores, llegamos a enviar delegaciones diplomáticas para cerrar acuerdos de comercio bilaterales en donde había al menos un ochenta por ciento de personas que eran botellas. Eso pasó en los gobiernos de Hipólito Mejía, de Leónel Fernández y Danilo Medina porque nadie, nadie entendió o sopesó la importancia de una cancillería. Parece ser que ahora eso está cambiando. A esa corte interamericana hay que decirle de manera tajante, tú no nos puedes acusar a nosotros de violación a derechos humanos cuando esas parturientas vienen a nuestro país a buscar lo que sus autoridades por incompetencia e indiferencia de su élite no pueden obtener en su propio suelo y esa es la primera gran violación a la dignidad en condición de seres humanos de esos o digamos esas parturientas haitianas. , entre ellas en el espacio a su amor, a su atender, podrá tener un La gran violencia en el espacio a la